Algo del Perú Vamos a bailar con sabor a este tema Vamos a bailar con este número Para que la suba el Jaffer En el Yo Tu Eso se llama Tú Vas a Llorar Eso se llama Tú Vas a Llorar El Más Sabroso Dice ¡Venga! ¡Vanecoba! RDC de Xonaca De su esposa Heréndida Tú Vas a Llorar Vamos a bailar con este número El Más Sabroso Dice así Para el grillo de la caseta y jazz de la loma Siempre apoyo a Miguel Martínez El Más Sabroso Dice Para el fran de la cuarenta y seis Dice Para Genios y Botalocos de Zaragoza Banda Chiqui Para El Pelos De Chucho y Erika Esa noche Tú Vas a Llorar Mi Rostro Porque ya te va Oye que sabor Hoy El Más Sabroso Sabroso Esto viene del Peñoncito del Barrio Con el sabor del Perú Vale Pijí Y todos los Luquinenes Es de Pijí Somos porque somos Seremos porque seremos A ti Miguel Miguel Siempre te seguiremos Enano y Mago La Banda Sabrosa La Banda Sabrosa de Miraballe Niños Pobres de la Luz Locos de Azeseja Wiges de Caleras Niños Locos Éramos Pequeñas Forever Soneros del Barrio Etermos 34 Poniente Lady Samurai Todos los Chulos del Alto Luquinenes Pancho Boris Gonano Yael Balón Camacho El Fantasma Pijín Kumalita La Nena Astrid Romer Memo Enano y Mago Siempre Contigo El Más Sabroso Allá Venga para el Vaquera Los Elegantes del Parral Su Pequeño Garet Somos Samba Sabos Y Se Vale Echando Yelibán De la Maldita Mesidá De la 3 y la 10 Vale Rote Palabra Sabrosa Allá La 2 de Marzo El Más Sabroso Es el Rote Siempre con el Viguerón El Más Sabroso Dice así Vale Chulo El Güero Y El Yair Los Generales De La Salsa Allá En Zaragoza Vale El Más Sabroso Amor Traicionero Tú Vas a Llorar Lícez Lágrimas de Sal Palabra Sabrosa De la María Salcera Sinto Nayana Salvador Lady Samurai Cosita Pris y Chely Presentes aquí En La Maruca El Más Sabroso Sole Oye que rico La música del Perú Miguel Martínez El Más Sabroso Dice el sabor Hoy Vas a Llorar Toda la Vida La Maldita Versidad De La 3 y La 10 Y Panchato Tabo Beni Y La Rosa Zamora y Chamaca Loca del Sabor Vas a Llorar Toda la Vida Ves a Llorar Brenda con Mucho Amor De Angelito Los Más Sabrosos De Coronaco El Jorguito Pascualito Y El Takataka Con Mis Seguidores De Corazón Siempre con el El Más Sabroso El Chamaco Para el famoso Chimbombo De La Cobacha Todos los BJ's Para Carol Torres Hico de Mayo Porque Donales Un Pato Miki Un Ratón La gente de Caleras El Mayimba El Rulo de Caleras La famosa UDG Ya presenta Chusma Chusma Sello Cabrón El Cara de Nalga El Más Sabroso El Mayimba De Caleras Vale Grillo De Locas Sento y Jazz De La Loma Siempre apoyo A Miguel Martínez Ya mi hija ¿No? El Más Sabroso Amor Todos los Escuadrones De La Trece Y Los Mombres De La Luz Efermos 34 Poniente Amada Y Miraballe Enano Y Mago Desastrosos De La Ribera Y Los Locos De Álamos Los Quintal Se Seca Nacidos Del Odio El Sabroso El Sabroso De Aguasata Maldita Vesidad De La Trece Y La Diez De Diez Amor Y Niños Marqueados Para El Boric El Gonano Para El Poce Chabacos De La Diciente Sabroso Así se llama El Más Sabroso Para El Pibes Amor Andrea Niños Locos Del Sabor Dice Tú Vas A Llorar Tanto Mi Amor Me Has Pagado Mal Yo Que Pensaba Vivir Una Eternidad De Amor Oye Que Rito Desde El Perú El Más Sabroso Es Oporroño Yo Que Pensaba Vivir Una Eternidad De Amor Vale Que Oce El Piloto Y El Copa RTC Ayer Chonaca Y Los Chulos Del Alto Vas A Llorar Toda La Vida Va Los Pequeños Arcoilis De Toluca Pequeños Arcoilis Allá Toluca Vas A Llorar Salud Va Los Bolos Gese Dame Darzumer Va La Prince Zamora El Dice Va La KR Pulso Guarapo Garapo Lace Dielboso Esa Noche Para Inseparables De La Zona Sur El Giler Para Chabelote Apache Pofo Bami Y Margarita El Más Sabroso Para Mi Fabi De Cagalote Pes Seguidora de Miguel El Más Sabroso Dice Se Va El Diabólico Tanques de Guerra Para Víctor El Drosser Su Amor Soledad Repelda Esa Maluca Para Tiernos Y Guarrios Allé Castillotla Vale El Chango El Coruco El Peter Vale Chile Es El Chino El Drosser Y Soledad Amor Amor El Más Sabroso Es Oso Rollo Hasta Ahí Nada Más Tú Vas A Llorar Con La Música Del Perú Esta Noche Ahorita Estuvieras Bailando Allá Con Su Esposo Echándose Una Chela Pero Qué Necesidad Que Esté Usted Aquí Ah Para El Coba Que Está Cuidando A Su Esposa Bueno Pues Ahí Está